En Confiar queremos hacer más fáciles y seguros tus pagos y transacciones. Por eso implementamos la clave dinámica para que la uses en la agencia virtual, la aplicación móvil y los pagos por PSE. El proceso es sencillo, ingresa tu usuario y tu contraseña. En el momento de hacer un pago o una transferencia, aparecerá en tu pantalla este mensaje de inscripción clave dinámica que te cuenta que ya no será necesario recordar otra clave para realizar tus transacciones porque esta será generada cada vez que lo necesites. Allí deberás escoger por cuál medio prefieres recibir tu clave dinámica, mensaje de texto, correo electrónico o generarla automáticamente desde la aplicación móvil. Si escoges esta última opción, luego de haber leído y aceptado los términos y condiciones, el sistema te enviará un código de seguridad, bien sea a tu celular o a tu correo electrónico, para asegurarse de que eres tú. Después de ingresar el código, aparecerá un mensaje que confirma la activación de la clave dinámica automáticamente. Ten en cuenta que el proceso de elección del mecanismo para recibir la clave dinámica se hará una sola vez. A partir de este momento podrás seguir haciendo tus pagos y transacciones a través de la agencia virtual, la aplicación móvil y PSE sin tener que memorizar la segunda clave. Confiar, una cooperativa cada vez más digital. La diferencia está en confiar.